Vale, pues aquí lo habíamos dejado, ¿no? Estábamos en la segunda planta del hotel, Eli y yo, y aquí tenemos a unos cuantos tipejos de estos que no sé a ver cómo nos vamos a poder librar de ellos. Este sé que venía hasta aquí y se daba la vuelta porque le he matado en la anterior guardado, que al no poder continuarlo, pues bueno... Ahora le cazamos aquí. Aquí nos deshacemos de él. A ver si no le ven el resto. Vale, sí, Eli, había que hacer algo. Vale, por lo menos hay tres más. Vale, no hay ni una puerta trasera, no hay nada raro aquí. Bueno, miren aquí. Hay tres que si les ven las siluetas, pero ni siquiera están en esta habitación, ¿no? Bueno, aquí entra uno. Yo creo que a este le vamos a poder cazar aquí detrás. Y detrás de este mueble lo estangulamos. A ver si hay suerte. Viene otro, no, sí. Viene otro ahí. Hombre, pues si todos pasan igual que este, ¿eh? Que los cazamos aquí mismo, me lo echo yo. Oye, colega, no hagas ninguna tontería. No, es estangularte un poco. Mierda, el auto me ha pillado. Eli, haz algo. Bien. Qué buena eres, Eli. Vale, no parece que hay nadie más. Eli, te debo una. Recargamos esto. Y yo sé que este de aquí había dejado unas cuantas balas de revólver. Así que vamos a tope de balas otra vez. No me han pegado. Uy, hay más. ¿Y este dónde sale? ¿De dónde ha salido ese de atrás? Hay dos más allí abajo. Uno abajo. ¿Qué ha venido? ¿Por las escaleras de abajo? No me jodas. Pues este aquí viene. Vamos a prepararnos. ¡Uy, qué nos da! Pues efectivamente, suben las escaleras. Así que a este a lo mejor le podemos pillar aquí. Más balas de escopeta, más balas de escopeta, cartuchos. Vamos a usar un botiquín. porque podemos hacer nosotros. Bien. Y ahora recogemos... Bueno, perdona. Tenemos que hacer un botiquín. Bien. Y recogemos esto. Voy a asegurarme de que no viene nadie más por ahí abajo. Y yo creo que me quedaba uno, pero ahora no estoy muy seguro. Bueno, vamos a mirar qué más hay por la habitación. Un bate de béisbol. Esto sí me viene mejor que el palo que había soltado el otro. Aquí no tenemos nada más. Estoy todo el rato con la cosa de que queda gente aquí por eliminar, ¿eh? Pero bueno. Mi sentido arácnido dice que de momento no. Bueno, pues clones de las habitaciones que nos hemos encontrado en el piso de abajo. No hay nada por aquí. Aquí tenemos un poco de esa luz embotellada. Vale. Eli, te veo muy relajada de pie, ¿eh? Aquí no hay nada. En este lado no había habitaciones. ¿Por qué estoy todo el rato pensando que aquí queda gente? Y no se ve ni una silueta, así que... Parece que el hotel tiene más pisos. Hacia arriba o ya podemos salir en algún sitio. Vamos a ir a este baño. En el que parece que podría haber algo aquí. Bien. Pastillas, medicinas. Bueno, eso. Ahí vemos también una especie de patio, jardín. Vale, aquí hay más piezas de armas. ¿Esto qué es? Otra habitación. Vale. La dejamos para luego. ¿Por qué voy agachado? Vamos a ver si hay más cosas por aquí. Es que no creo que hay nadie más, pero me da en la nariz que... Y... Una nevera. Aquí encontramos más cosas útiles. Ah, vale. Ya sé lo que son esa especie de polvo que aparece en algunos objetos. Yo creo que es el azúcar... Con el que hacer las bombas de humo. Vale. Del resto vamos bien. Aquí hay algo en el suelo. Botellas. Más botellas. Más botellas. Habíamos dejado una habitación por mirar, ¿eh? Voy a volver enseguida. Que es la que estaba allí fuera del jardín. Oh, esto sí que es bueno. Cadáveres. Bueno, cadáveres que llevan aquí... Al menos semanas. No es fácil. Para muchos es mejor que dejar que lo haga un chasqueador. O un cazador. O sea que estos se han suicidado. No es fácil. Vale. Tenemos muchísimo material para hacernos botiquines, etcétera. Ah, vale. Pues... O sea que en algún momento, desde la parte... Desde la planta baja, habríamos podido subir aquí. Vale. Abre las puestas del ascensor. Bien. Aquí tenemos más partes. Muy bueno. Vale. Así que volvemos. Bueno, pues... Igual sí que no hay nadie por aquí ya. Pero mi paranoia es la hostia. Vale. Nada por aquí. Nada por aquí. Sí, 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 sí. Bien. Un trozo de tijera. Aquí nada más. Salimos al pasillo. Por aquí tampoco hay nada más. Vale. Quiero salir a aquel patio otra vez fuera. Que creo que estaba... Por ahí hemos venido. Así que aquí fuera. A ver si en esta habitación de la ventana... Hay algo útil. O ya hemos pasado por aquí de alguna otra manera. Bien. Esto lo tenemos lleno. Aquí hay un cajón. Uf, esto sí que es bueno. Bien. El otro está lleno. Vamos a ver si podemos crear algo. Por ejemplo, esto. Otra daga. Esto lo tenemos a tope. Esto a tope. Esto no podemos hacerlo. Y una bomba de humo. Bien. Así que bueno. De momento también seguimos sin poder coger todo esto. Vale. Aquí no va a haber nada. Mira. Podríamos haber venido por aquí. Es lo que no sabía. Aquí había más ladrillos. Bien. Pues... Hay que abrir el ascensor. ¿Eran estos? No. Ahora ando un poco perdido. Vamos a ver. Si veníamos por aquí. Me decía abrir las puertas del ascensor. Vale. Así que una vez aquí, estas puertas del ascensor veo que no se abren. Así que lo único que tenemos es la posibilidad de subir arriba. Ah, bueno, que hay más puertas del ascensor. Bien. Vamos a ver si hay algo útil por aquí. Lleno. Más pólvora. Y abrimos las puertas. Estoy todo el rato así como que quiero mirar para un lado, pero... Vale. Pues... Alguien ha dejado una escalera aquí. Que vamos a subir. Veamos a dónde lleva. Bueno, estamos sobre el ascensor. ¿Qué ha pasado? Pues si acaso... Vean esto. Parece un modo de pasar. Vamos a ir a la costa de la cosa, pero vamos... Vale. Aquí parece que está el otro ascensor. ¿Y a dónde vamos? Habrá que saltar ahí. Vale. ¡Cuidado! Suenan hasta los cables en tensión. Está bastante bien hecho esto. Bien. ¿Y ahora cómo te subimos a ti, Eli? ¡Uh! Búscame algo con lo que subir. ¿Sí? Va. Bueno, yo creo que con las de piso. ¡Me cago! ¡Uh! Y el que me llevó yo. ¡Joder! Su puta madre. Vale. ¿Bajar a dónde? ¿Hagáis? ¿Quién? Yo, Eli. Vale. Aquí parece que no se puede bucear. Pulsa R3 para encender la linterna. Vale. Pues... Hemos encontrado este sótano inundado. Que tiene varias estancias. Con tijeras... Y cinta. Muy bien. ¿Cómo hemos quedado de salud? Vale. No puedo hacer... No puedo ir al inventario. Así que de aquí hay que salir con lo que tenemos, me imagino. No sé qué zona será esta. Si nos vendrá algún enemigo chungo. Yo, por si acaso, escopeta que te crió. Pero... Habrá que ir por ahí, porque hay una salida de emergencia. Dios, qué susto. Va, va. A ver. ¿Por aquí es donde estábamos antes? Sí. Allí es donde estaba la cría. Vale. Estaríamos nadando. Bien. Por aquí es la otra habitación. Lo voy a repasar, ¿eh? No sé que me deje algo. Aquí nada más. Epa. Esto... Nada. Vale. Pues me parece que solo me queda subir por aquí. No, aún no lo he intentado por ahí. Y por aquí. Joder, la host... Pulsa círculo para bucear. X para salir a la superficie. Vale. O sea que hay que ir por aquí a algún sitio. Así que aquí voy a tener que bucear a algún lado. ¿A dónde? Aquí nada. Ah, vale. Aquí hay algún sitio. Vale. Voy a subir de nuevo para coger aire. La salida está abajo a la derecha. Así que allá vamos. Cadáveres. Por aquí no podemos ir a ningún sitio. Aquí hay una salida. Y tengo que ir arriba. Ya. Ah, bueno. Hay otra habitación allí abajo. Y ahora sí tengo que ir arriba porque me quedo sin aire. Vale. Joder, qué intranquilo es esto, por favor. Vale. Allí hay abajo una habitación que quiero mirar. No sé que haya algo útil. Aquí moriré, pero... Y no hay nada. Así que vuelve. Vuelve. Corre. Corre. Vamos. Pero ¿por qué no nadas? Joder. Torre este. Torre oeste creo que he leído ahí. Aquí no va a haber nada. Vale. Hay que rodear esta puerta. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí arriba no se puede hacer nada. ¿Qué es? ¿Por abajo o por dónde he ido? No. Ah, vale. No, por aquí, por aquí. Bueno, ¿dónde está el zombie malo, tío? Aquí sí que encontramos un montón de material. Pues por aquí no hay nada. O por arriba. Nada. No puedo coger nada de lo que hay aquí, o sea que volvemos. Joder. ¿Por dónde es? Pero va a ser por abajo, eh. A ver. O sea que si hay que rodear aquella puerta es por aquí. Por aquí. Ahí está. Vale. Pues algún sitio hemos salido. Aquí no hay nada. Aquí sí. Pues que no hay nada, vamos. Nadamos un poquito más. Por aquí. Esto también hay que rodear. Pues qué bien. Vale, pues aquí es donde nos veremos con algún bichejo. Vamos explorando. Vale, por lo menos. Ya no tenemos que bucear. Que eso agobia. ¿Qué es eso? Ratas. Ojo chacho, pues si las ratas corren. Aquí no hay nada. Vamos a dejar eso ahí. No sé por qué. Me da que vamos a necesitarlo. Vamos a dejar eso ahí. Vale, aquí parece que podemos subir. ¿A dónde vas tú? Había un corredor de esos por ahí. Vale, fíjate. Podemos dar electricidad. ¡Qué susto me ha dado! ¡Fuera! Otro menos. Cargamos aquí por si acaso. Bueno, por lo menos estamos en un buen sitio. ¿Por qué? Porque vengan de donde vengan solo tienen una entrada aquí. Así que... Ha sido un buen sitio donde quedarnos. Vamos a ver si podemos arrancar esto otra vez. Ahí está. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale, hay más bichejos. Aquí viene uno. Hostia, es lo que viene aquí. Ahora lo que es caro. Vale. Bien, pues yo creo que después de darle marcha a eso... Vamos a tener que pensar en una estrategia para eliminar al cabrón CTS. Bien. Intento subir arriba a ver si hay algo útil. Bien. Bueno. ¿Dónde estaba el bicho este? El generador. El generador. Vale, yo creo que está aquí Bueno, yo creo que lo suyo aquí Ya que este viene por aquí Es plantar aquí Uno de estos Bien Voy a plantarme otro aquí Por si acaso Y me voy a equipar Con un cóctel monotov Y ahora lo voy a intentar Ah, vale, que esta vez lo hemos hecho más rápido Escopeta Bueno, alguien ya ha muerto Joder, que susto me ha dado este No les doy porque están muy cerca, no me jodas Oh No va a venir Hostia, se ha perdido O sea, no me está buscando aquí Si me está buscando aquí Esta es mi oportunidad ¿Mueres o no? Vale Vale Bien Este otro ha muerto, así que Ni tan mal ¿A dónde ha ido? Vale, aquí está Joder Joder, que estrés Aquí viene este A ver si le podemos montar Joder, dale caña Pero dale con el bate Joder Joder Joder, no me puedo creer Cobrémonos Vale Vale No parece que queda nada más aquí Así que vamos a buscar cosas Lo que hemos podido dejar antes sin recoger Yo creo que es buen momento ahora Esto no lo quiero Aquí había cosas Esto es importante Ah, vale Esto lo teníamos a tope Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer Otro botiquín Más no podemos hacer Recogemos cosas aquí Vale Por ahí en un sitio Aquí habíamos dejado Mira, esto estaba sin explorar Así que Otra de las razones Por las que siempre hay que volver Vale Bien Vale, esto está funcionando Así que arriba Aquí nos habíamos dejado cosas Más piezas Y cartuchos de escopeta Esta sí que es buena Recargamos Un poco de pólvora Otro cajón aquí Aquí no hay nada Un armario Tampoco hay nada Yo no sé si tenemos que seguir esos cables Vale, aquí tenemos un palo para intercambiar por el bate que tengo medio roto Cosa buena Cosa buena Uf, qué estrés Por Dios Pongo malo Y aquí no hay salida Vamos a buscar por otro sitio Esta es otra subida arriba Vale Y aquí hay una tarjeta Llave de la tarjeta del hotel Leer Grand Hotel Security Access Card Pues ¿Y dónde lo usamos? Bueno, pues por aquí nos llevan los cables Vamos a buscar Hacia dónde va Aquí es donde hemos eliminado a estos bichejos Y esto es una zona que he dejado sin explorar No sé si habrá algo útil o no Pero yo lo miro Vale, esto nada Una botella ¿Habrá algo aquí? Venga Ah, vale Aquí es por donde vamos a salir Voy a mirar Voy a explorar por si acaso a dónde me llevaban los cables Venían por aquí Ahí Ah, vale A estos focos Vale, vale Solo nos iluminan Pensaba que iban a poner algo en marcha Pero no Nos ilumina la salida Así que paso la tarjeta Y ya estamos We did it We did it Lo hicimos Bien, Dólar Exploradora Ah, ya está Ya está Sí, ya está Joder Pues ya tengo el pulso A encontrar a Eli Vale Vale, salimos We did it We did it Vale, aquí no hay nada Un váter En los váteres siempre hay alguna cosa Ahí estamos Flechas Y lo otro Vale, lo otro Estamos a tope Me dijo un suscriptor Que sí que es verdad Que en este juego Me debería andar con más alegría Con las Con las municiones Y yo no me lo acababa de creer Pero sí que es verdad Que hay Bastante más munición Que en otros juegos De survival horror ¿No? Así que bueno Vale Conseguimos más historias Aquí Oh, esto sí que es bueno Más material Para mejorar las armas Y aquí no hay nada más O eso parece Aquí detrás de la puerta Tampoco Vale Pues aquí Podría haber algo Más medicinas Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y una mesa de trabajo Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a hacer una funda Hasta ahora no he hecho ninguna De pistola Y de arma larga Funda para una segunda arma larga Vamos a poner la funda Para pistola Vale Esta la teníamos hecha Así que ahora puedo llevar Dos armas a la vez Tengo 162 piezas Así que puedo mejorar Yo creo que la escopeta Habría que mejorarla Capacidad del cargador 15 Y herramientas De nivel 2 Vamos a hacer esto Vale Y ahora Menos retroceso Y más velocidad De recarga La escopeta es súper importante Yo creo Vamos a darle aquí Y esto es alcance Y velocidad de tensado Vamos a darle aquí Velocidad de tensado Al arco también Herramientas Dos partes 30 Me quedan 107 ¿Qué podemos mejorar? La pistola Capacidad de recarga Cadencia de fuego Capacidad del cargador Vean Capacidad del cargador Vale Cadencia de fuego Velocidad De Recarga Este que es el más barato 67 Me quedan Vamos a ver Con el revólver Velocidad de recarga Con este es importante Y cadencia de fuego Lo vamos a darle también Vale No tengo nada más Y me quedan 32 Lo vamos a dejar aquí Esto aguantará Vale Ahora sí que puedo ya Cambiar entre las dos Esto está guay Voy a usar el revólver Porque tengo más balas Suele haber más balas De revólver De revólver Aquí me había dejado algo Uh Filón Bien 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 Vamos a salir Y aquí No sé por qué Me da Que voy a grabar Guardar partida A ver si nos podemos ya Encontrar con él Y otra vez Vamos allá Uh Otra habitación grande Y aquí hay más Corredores Joder Ni corredores Ni leches Aquí hay peña Que nos va a hecho Mordido Hoy no ¿Y a ti? Hoy no Vale Hay dos Bueno Bueno Este le vamos a poder cazar Yo creo fácilmente Porque el otro Se ha ido Unas balas De algo Tío Vamos a ver Si este ha dejado Algo aquí Nada Vale Tenemos a otro tío Deambulando por ahí Buscándonos Una botella Aquí Y nada más Otra botella Ahí Hemos venido Por aquí Joder Ya me han pillado Vale Siempre hay un tercero Que me fastidie Pero bueno Recargamos aquí Que no vas a venir Tío Vamos a avanzar un poco ¿A dónde ha ido El cobarde de él? Me da que tiene que venir No se va a quedar Por ahí dando paseos Allí está escondido Joder Tenía que haber Una olla Ahí Me ha oído Vale Hay dos Por lo menos Vamos 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 Gracias por ver el video. Uy, 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 que hago ruido. Están los dos por este lado. Están los dos ahí. Uno viene por aquí y yo creo que le vamos a poder coger. ¿Dónde está el otro? El otro está allí lejos. ¿Dónde está el otro? Vale. Por ahí no tenemos una salida clara. Yo creo que si le doy con el palo. El otro creo que ha soltado un bate o algo así. Mejor todavía. Con un golpe cambiamos el bate por el palo. Aquí tenemos ladrillos. Bien. Y no creo que hay nadie más. Vale. Una escalera que hay que poner aquí. Bien. La cojo ya. La dejo en su sitio. Vamos a mirar si hay por aquí algún objeto útil. Uy, por ejemplo eso. Me queda por mirar esta zona de aquí. ¿Aquí hemos dejado algo? No, un ladrillo. Vale. Y yo creo que en esta parte de la cocina podríamos mirar que no he estado. Que no hay nada. Vale, pues... A la escalera. Ah, bueno. Voy a coger un ladrillo ya que no tengo. Venga. Me pongo por si acaso... La escopeta. Eh, no, no. Siempre le doy el triángulo para subir. Y es la X. Vale. ¡Uy, voy! Vaya torta nos ha dado. ¡Joder! ¡Sal del agua! ¡Joder, qué agobio! ¿Qué le doy? ¡Ostras, una pipa! ¡Una pistola! ¡Una pistola! ¡Coge la pistola! ¡Coge la pistola! ¡Ay, Dios! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Muy bien, Eli. Muy bien, bien enseñada estás. ¡Uf! Las dos de puta madre. Trae la pistola. Estoy mal. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¡Uy! No te hagas el duro, tío. Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. Salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Venga, va. Tenemos que irnos. Por el forro. Vale. Vamos a volver a subir. Y yo creo que ahí arriba va a ser el momento de guardar partida. Vamos a ver dónde guardamos partida. ¿Dónde está Eli? Toda esta zona está sin explorar. Vamos a ver si podemos pasar allá. Claro, Joel. Claro, Joel. Eres un pelma, Joel. No me voy a mover, Joel. Un ladrillo. Vale, piezas. Esto sí que es importante. Además, había un montón. Y aquí hay una... No, un cómic para niña. Crecimiento. Savage Starlight. Crecimiento. Venga, hemos cogido otro cómic para cría. No sé qué haremos con los cómics al final. Si los tenemos que dar de alguna manera. ¿Alguien sabe qué hacer con los cómics? Eh, sin hacer spoiler, ¿eh? A ver. Aquí tenemos un bate. Yo también tengo un bate sin usar. Más tijeras. Vale. Una buena zona va a haber venido esta, ¿eh? Miramos. No hay nada más. Venga, nos volvemos. No me muevo, Joel. Claro, Joel. ¿Cómo vacila la cría? Vale. Esto ya lo había mirado. ¿Y aquí? Vale. Eso, nada. Y hemos venido por allí, ¿no? Venimos para acá. Hay que bajar por ahí. Bueno, no. No vamos a bajar. Aquí mismo. Guardo partida. Y resumimos capítulo, ¿no? Bueno, en este capítulo, por decirlo de alguna manera, capítulo, ¿eh? Estamos en la parte de arriba del hotel. Me he separado de Eli porque me he caído por un hueco de ascensor y he tenido que volver a subir hasta la parte de arriba donde me he tenido que enfrentar a un hinchado, varios corredores y luego gente que nos quería cazar, ¿no? De estos cazadores que andan por ahí. Al final me he encontrado con él y me ha salvado la vida, pero Joel, yo sigo empeñado en que no me abro a la chavala, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. Hemos encontrado lo que parece la salida del hotel o por lo menos la bajada a otra parte de la zona baja del hotel, así que probablemente por ahí salgamos de este punto, ¿no? Aquí lo dejamos. Espero que os esté gustando. Nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, como siempre, si me dais un like, si os suscribís al canal o si me compartís en las redes sociales, yo os voy a dar un abrazo así de gordo, 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 gordo. Hasta próximos vídeos. Chao, chao.